Dime quién Llora por ti, sufre por ti, mi morenita Dime quién Sufre por ti, llora por ti, mi chaparrita Dime quién Si no soy yo, si no soy yo, mi morenita Sabes que te amo con todito el corazón Como quisiera Enredarme entre tus brazos Como quisiera Retratarme en tus ojazos de sentimientos De seguro he de morir Mi morenita Yo sin ti no soy feliz Eres tú Como la luz que me alumbra cada mañana Eres tú Ese querer te traigo ya dentro de mi alma No tengas miedo Yo te quiero Con pasión, con pasión Mi morenita Ven, entregame tu amor Como quisiera Como quisiera Enredarme entre tus brazos Enredarme entre tus brazos Y no soy feliz Y no soy feliz Y no soy feliz